Un saludo, en este video les mostraré el procedimiento para la determinación de crioglutininas, crioglobulinas o anticuerpos fríos que son responsables de la enfermedad de las crioglutininas, que es un tipo anemia hemolítica autoinmune caracterizada por la presencia de autoanticuerpos fríos que se activan a temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados y producen una destrucción prematura de los hematíes. La enfermedad de las crioglutininas es causante aproximadamente del 16 al 32% de las anemias hemolíticas autoinmunes que habitualmente ocurren en el curso de una infección viral y de forma excepcional se asocia a infecciones bacterianas agudas. Las crioglutininas se pueden determinar de forma cuantitativa o cualitativa. En este video les mostraré la determinación cualitativa de las crioglutininas. Para este procedimiento se necesitan los siguientes materiales equipos Muestra sanguínea anticoagulada, nevera o recipiente con hielo, baño de maría a 37 grados centígrados. Comenzamos. La forma de realizar este procedimiento consiste en la refrigeración de la muestra sanguínea en la nevera o en el recipiente con hielo a 4 grados centígrados durante 5 o 10 minutos. Una vez pasados los 5 o 10 minutos de refrigeración se homogeneiza la muestra por inversión. Para la visualización inclinaremos levemente el tubo varias veces y en caso de estar positiva notaremos las partículas aglutinadas en el fondo del tubo cuando se retira la sangre como se ve en el ejemplo que está en pantalla en este momento. La forma de confirmar este resultado es con la incubación a 37 grados centígrados en baño de maría por 20 o 30 minutos con la cual deberían desaparecer los grumos. Con esto terminamos el procedimiento. Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión del video de hoy. Suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir.